Si tu me quieres, yo tuve Vente aquí, suave, solecito Acerca tu simiente, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí mi ladito Déjame nacionar, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Nace de rama, boom, boom, boom Vente a la casa, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tu me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llego a tu cama, cama Si tu me llamas, llamas Y no me pides, por favor De lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Ya no soy drama 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 Hey, boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estemos tú y yo Nace de rama, boom, boom, boom Desde la casa, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tu me quieres, si tu me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llego a tu cama, cama Si tu me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sepan, lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Yo no soy drama, yo no soy drama Si tu me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Pero no me hagas lo que hacer Me llego a tu cama, cama Si tu me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Yo no soy drama, drama 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 Yellow Y no soy drama